Vamos casi al final del puerto para encontrar este monumento a Aitamari. José María Zubía Aitamari nació hace 200 años en Sumaya. Para la gente que viene de fuera, San Sebastián es una ciudad turística de bellas playas y gastronomía excepcional. Visto desde una perspectiva actual, hoy el mar significa tranquilidad, vacaciones, piragüismo, surf. Pero durante siglos el mar ha significado pesca, comercio, viajes, guerra. San Sebastián es una ciudad de postal y el mar es algo muy bello, claro, pero al mar hay que tenerle respeto. Y cuando el mar es tu trabajo, hay veces que hay que salir a navegar, esté como esté. Aitamari fue un pescador nacido en Sumaya, un pueblito a media hora de aquí. También estuvo en América en barcos mercantes. Con el dinero que ganó allá, se hizo patrón de su propia chalupa de pescadores. Pero entonces, ¿por qué este monumento? ¿Qué hizo de especial? Aitamari se hizo famoso por varios rescates que realizó. El más famoso de todos fue cuando rescató a tres marineros de una enorme galerna. Había unas olas enormes y nadie se atrevía a salir a la mar. Él consiguió reunir un grupo de voluntarios y salió al rescate. En otra ocasión, vieron una chalupa de Getaria naufragando al intentar entrar en la concha, en medio de una gran tormenta. Aitamari consiguió alcanzarlos y subirlos a su bote. Había mucha gente viéndolo desde la costa. En un momento, un golpe de mar les arrastró y desaparecieron para siempre. Aquí tenemos esta escultura para recordar lo que hizo. Pero esto no es solo una escultura, es un recuerdo de valores y solidaridad. Hoy en día, el Aitamari es un barco que surca el Mediterráneo rescatando náufragos en el mar.